... Una misteriosa tumba romana descubierta en Londres. Una interpretación nueva de una reliquia antigua. Dos hallazgos que se suman para escribir un nuevo capítulo en la historia del Imperio Romano. La historia de la gladiátrix. Londres romano, finales del siglo I d.C. Una ciudad atestada con 20.000 personas que vivían bajo el puño de hierro del dominio romano. En el corazón de la ciudad estaba el anfiteatro. Un crisol de todos los credos y culturas del Imperio Romano. Donde se daban cita a todos los estratos de la sociedad. Desde esclavos a senadores. Era la sede de un espectáculo violento diseñado para entretener a las legiones y satisfacer a las masas. El hogar de los gladiadores. Pero en el año 70 d.C. El espectáculo de hombres masacrando a hombres no era suficiente. La plebe exigía variedad, además de sangre. ¡No! 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 Gladiatrix Dos mil años después de que los romanos conquistasen Bretaña, el Museo de Londres empezaba a desvelar la brutal historia de la ciudad. En 1996, una excavación en la calle Grey Dover, Southwark, desenterró una tumba misteriosa. Este lugar hoy alberga a estudiantes directamente sobre esta entrada al pasado romano de Londres. Presuntamente va hasta el final de aquel edificio rojo. Todo eso formaba parte de la excavación. ¿Dónde estaba la tumba en sí? La tumba estaba en esta zona de aquí. Justo bajo... Bajo el edificio. Bajo los muros rojos. En el yacimiento de la calle Grey Dover se desenterraron unas 30 tumbas romanas. Pero los arqueólogos centraron su atención en una. La tumba estaba llena de objetos que sugerían riqueza y estatus, pero era evidente que no se trataba de los huesos de un ciudadano rico corriente. La ubicación inusual de la tumba era el factor más sorprendente. Por las cosas que descubrimos de la excavación ya al principio, nos pareció que la tumba estaba en un contexto bastante diferente al de otras tumbas de la zona. En especial porque estaba aislada sola. Y constatamos que, aunque la tumba de la calle Dover es hasta cierto punto periférica, formaba parte del complejo del cementerio. Era una de las tumbas romanas más lujosas que se había encontrado hasta entonces. Pero se encontraba entre las de los pobres. La excavación nos mostró que había un cementerio amurallado con un posible mausoleo, pero esta tumba estaba más lejos fuera de esa zona. Pues bien, si tenemos a una persona rica e influyente que pertenece a la sociedad romana, esperas que esté enterrada en un cementerio amurallado, tal vez con su propio mausoleo. Esta contradicción daría lugar a un misterio arqueológico. Obviamente, uno empieza a especular. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos una ceremonia funeraria tan rica, tan elaborada? Esa especulación, hasta cierto punto, alimenta la idea de la exclusión social. ¿Se trata de una persona excluida deliberadamente de la zona de enterramientos normal? Entre los excluidos de la sociedad romana estaban los esclavos, los criminales y las prostitutas. Estaba prohibido enterrarlos en un cementerio romano. Y ninguno habría disfrutado de una ceremonia fúnebre. Solo un grupo extraordinario tenía poder para superar este estigma social y maverse a voluntad entre los diferentes estratos del rígido sistema de clases del Londres romano. Los gladiadores. El concepto de gladiador nació cuando se empezó a obligar a los esclavos o prisioneros de guerra a luchar a muerte en las ceremonias de la cremación de ciudadanos ricos. Pero un gladiador podía alcanzar la nobleza demostrando valor al enfrentarse a la muerte. Entonces se le juzgaba digno de guiar a un aristócrata muerto a través del inframundo. Y la entrada de ese inframundo era el anfiteatro. Para agradar al público, los gladiadores eran humillados por una figura que representaba a Mercurio, el mensajero romano de los dioses que reinaba en el inframundo. Tras un combate, Mercurio convertía en un espectáculo la eliminación de los heridos de muerte. Este papel a veces era interpretado por Anubis, el dios egipcio del juicio final con cabeza de chacal y guardián del inframundo. Es significativo que se encontrasen tres lámparas que representan a Anubis y una que representa a un gladiador caído en la tumba de la calle Greidover. Es la primera prueba concreta que relaciona directamente a su ocupante con el mundo de los gladiadores. Teníamos ocho lámparas que no se habían usado. Cuatro no estaban decoradas, pero las otras cuatro representaban escenas que nos hicieron pensar que tal vez habían sido elegidas por su simbolismo y no como meras lámparas. Tenemos una lámpara que muestra a un gladiador caído, a alguien que ha caído en combate y que tiene la mano medio alzada como para protegerse. En la Bretaña romana no es muy usual encontrar varias lámparas en una tumba. Normalmente encontraríamos una, tal vez dos lámparas, pero encontrar ocho es algo realmente único y destacable. Las lámparas también ayudan a datar la tumba. Cuatro de las lámparas de nuestra tumba son lámparas con grabados y ese tipo de lámparas, por contextos que hemos datado, sabemos que se utilizan del año 20 después de Cristo en adelante y durante todo el siglo I y que después desaparecieron de Bretaña. Las otras cuatro son las llamadas lámparas de fábrica que aparecen sobre el año 70 después de Cristo y llegan hasta el siglo II. Así que tenemos un tipo de lámpara que está perdiendo popularidad y otro que se está volviendo más popular, de modo que se solapan. Así que yo dataría esta tumba en el año 70 u 80 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, los gladiadores ya llevaban combatiendo unos 400 años. Hay pruebas de su presencia por todo el imperio romano antiguo, pero hasta ahora jamás se habían encontrado restos humanos de un gladiador identificables. Cuando se examinaron los fragmentos de huesos rotos encontrados en Grey Dover, no hubo duda de que eran humanos, pero la revelación más sorprendente estaba por llegar. El trozo más grande era de la pelvis, el hueso que identifica el sexo, y si era de un gladiador tenía que ser de una mujer. La mayoría de la gente siempre ha pensado que los gladiadores son básicamente hombres grandes, voluminosos. Charlton Heston y otros por el estilo que salían a la arena. Por eso la idea de que podría haber sido una mujer para mucha gente fue una sorpresa. La gente empezó a preguntarse qué teníamos allí. ¿Es posible que tuviésemos una mujer gladiadora? Y todo el mundo contestó, no, no puede ser, no me lo creo. Pero al analizar los hechos, pensamos que era posible estar ante algo extraordinario. El crucial hueso pélvico que confirmó el sexo del difunto fue archivado, pero ha desaparecido. Afortunadamente, algunos de los huesos estaban expuestos al público y han sido devueltos sanos y salvos al servicio arqueológico del museo. La identificación la realizó el osteoarqueólogo Bill White, que se unió a la especialista en restos humanos Jackie McKinley, quien opina que el desgaste de los huesos podría permitir hacer un cálculo aproximado de la edad de la mujer. O sea que sabemos que era una mujer. Sí. Aquí tenemos trozos de cráneo. Esto es un hueso del pie. Sí. Parece que es el dedo gordo del pie izquierdo, ¿verdad? Y esto es una vértebra cervical. Son relativamente pequeñas, ¿verdad? Sí, han encogido mucho. Son bastante pequeños. Bueno, no sé, incluso para unos huesos cremados son relativamente pequeños. Necesitan otro fragmento de hueso pélvico. Lo que necesitamos encontrar es un fragmento del ilíaco. Ahí está. Es un trozo muy pequeño. Lo sé, pero es un fragmento de la cresta ilíaca fusionada. Hablamos de esta parte, pero mientras esta zona no está fusionada, esta sí lo está, lo que sugiere que nuestro individuo tiene probablemente más de 30 años, dado que la fusión de la cresta se produce entre los 25 y los 30 años. Bien. Sí, no hay señales de enfermedad degenerativa ni en las articulaciones ni en la columna. Sí. Así que tenemos a una mujer por la pelvis, por el tamaño general del hueso, la robustez y que probablemente tenía unos treinta y tantos años. Yo diría que sí. Más o menos. Sana y delgada en la flor de la vida. ¿Es posible que los restos de la mujer de la calle, Grey Dover, sean los primeros restos encontrados de un gladiador? La edad de la mujer de la calle Grey Dover resultó crucial. En el momento de su descubrimiento, un segundo equipo de arqueólogos del Museo de Londres se acercaba al final de una excavación diferente cerca de su tumba. Encontraron un anfiteatro romano. Parece que la mujer de la calle Grey Dover podría haber estado en la flor de la vida justo unos años después de que el anfiteatro de Londres abriese sus puertas por primera vez. Pero ¿podrían los arqueólogos del Museo de Londres relacionarla directamente con la sangrienta arena? En el año 70 después de Cristo el Imperio Romano se extendía por Europa y África. Los combates de gladiadores eran un espectáculo habitual en Roma y las legiones lo habían llevado a Londres. Los romanos pusieron la ciudad en el mapa y escribieron su nombre con la sangre de los gladiadores. Años de laboriosa arqueología han proporcionado los datos para un nuevo modelo informático. Para los británicos esta era una ciudad futurista. Un puente cruzaba el río Támesis y había un trazado planificado de carreteras, casas y edificios de dos plantas. En el centro el edificio del anfiteatro que se alzaba sobre la ciudad. Nueve años antes el Museo de Londres había encontrado la tumba de la calle Grey Dover y había desenterrado el anfiteatro kilómetro y medio al norte en un lugar destinado a una nueva galería de arte. En el barrio londinense de Giddal Yard un círculo de pizarras negras marca la circunferencia del lugar de exterminio descubierto a seis metros de profundidad. Nick Bateman dirigió el equipo arqueológico y ahora regresa al yacimiento donde seguramente miles de personas murieron con los vítores de la ciudad en sus oídos. Vaya, menudo cambio. Esta es la primera vez en cinco años que bajo aquí. Por supuesto ahora estamos bajo Londres. No sé, a unos seis metros de profundidad en el sótano de la nueva galería de arte. Este es el nivel romano original la planta baja del anfiteatro y tras estos muros tras estos modernos muros de bloques de cemento se encuentran los restos conservados de los muros del anfiteatro. Esta, por supuesto, es la entrada este al anfiteatro. Ahora mismo estamos caminando por la entrada. 6.000 personas habrían abarrotado el anfiteatro antiguo, un tercio de la población. el equivalente a dos millones de londinenses actuales sedientos de sangre. El anfiteatro data del año 70 después de Cristo data del año 70 d.C. Lo sabemos porque hemos encontrado varios trozos de madera, no uno solo. Y gracias a la datación de los árboles, la dendrochronología, hemos establecido una fecha muy precisa, primavera del año 70 d.C. para la tala de esos árboles. Así que poco después de eso se construyó el primer anfiteatro. En el año 70 d.C. la mujer encontrada en la calle Grey Dover estaba en la flor de la vida y el contenido de su tumba proporcionaría pruebas concluyentes de que era una gladiátrix. una pista importante era el aromático olor a incienso. La tumba estaba cubierta de incienso junto al que se encontraron los quemadores decorativos de cerámica para su uso. Siguiendo las pistas los arqueólogos encontraron el rastro que les llevó directamente de vuelta al anfiteatro. El incienso procedía de la piña del pino piñonero, un árbol originario del Mediterráneo. En el siglo I los arqueólogos creen que en toda Bretaña este árbol solo crecía en un lugar, justo en los exteriores del anfiteatro de Londres. ¿Dónde se encontró este pino piñonero? Se encontró allí, a unos 20 metros del muro del anfiteatro. Y lo interesante es que esta era la primera vez que encontrábamos madera de pino, de cualquier clase de pino en Inglaterra después de la edad de bronce y es un hallazgo completamente único porque en aquella época no teníamos pinos en Inglaterra. Estábamos bastante seguros de que era un pino piñonero y sabemos que a los romanos les gustaba especialmente. Los romanos plantaban pinos piñoneros alrededor de sus anfiteatros. Las ramas ofrecían sombra al público y las piñas se quemaban a modo de incienso para disimular el olor a sangre y muerte. El anfiteatro de Londres no era diferente y cuando se encontró pino piñonero también en la tumba de la calle Grey Dover se convirtió en el eslabón directo que unía a la mujer de la tumba con los juegos de los gladiadores. Lo interesante es que sabemos que el pino piñonero se usaba habitualmente como incienso y sabemos también que todo lo que ocurría en el anfiteatro estaba muy ritualizado. Había una serie muy compleja de rituales preparatorios y de conclusión y es casi seguro que la quema de ese incienso era una parte esencial de ello. Para un gladiador que alcanzaba la gloria en la arena el elaborado ritual de la vida cotidiana tenía su reflejo en la muerte. No hay duda de que el incienso desempeñó su papel en el entierro tremendamente ritualizado de la mujer de la calle Grey Dover. Pero un historiador cree que puede interpretarse de forma diferente. Las lámparas pintadas, los quemadores de incienso y las características piñas pueden apuntar hacia su religión. Cuando oí hablar de los descubrimientos de la calle Dover estaba convencido de que teníamos una tumba de una devota de Isis encontrada en un yacimiento de Southward que no está muy lejos de donde creemos que había un templo de Isis. Incluso tenemos una vasija con una inscripción que pone Londini Afarnum Isidis. Se trata de una prueba más de la existencia de este exótico y yo diría que muy hermoso culto en la capital. La inscripción en Londres en el templo de Isis alude a la diosa egipcia de la fertilidad. Su guía a través del inframundo era Anubis, el dios con cabeza de chacal cuya imagen adornaba tres lámparas halladas en la tumba. Antes de este hallazgo solo se habían encontrado otras dos lámparas de Anubis en toda Bretaña. También hay ocho quemadores de incienso así que a mí me parece que esta tumba pretendía tener una luz intensa y unos aromas purificadores propios de los ritos funerarios. Yo creo que señalaría a una persona que tiene creencias diferentes a la mayoría de la población tal vez creencias orientales posiblemente porque la misma combinación de objetos lámparas quemadores de incienso y piñas quemadas también se encuentran en numerosos templos consagrados a deidades orientales. pero la religión no explica la imagen de un gladiador caído en otra lámpara encontrada en la tumba y una gladiatrix no habría tenido necesidad de la religión para conocer al dios Anubis. Para una gladiadora el significado de esta imagen en otras lámparas simbolizaría su papel como compañero al inframundo tras la muerte violenta en la arena. En una ciudad rebosante de ideas religiosas procedentes del este y del oeste es sabido que el culto de Isis atrajo a los miembros de la más alta sociedad de modo que una gladiadora habría sido una seguidora natural. Es posible que tengamos aquí a una seguidora rica e influyente de la diosa Isis pero que también es una gladiadora. Una posibilidad no descarta a la otra o podría ser una combinación de ambas. Las pruebas sugieren que tanto si era seguidora de Isis como si no probablemente era gladiatrix y se pueden encontrar más pruebas en la historia de este periodo. Los juegos de gladiadores a menudo se inspiraban en la realidad y en la memoria del hombre romano estaba fresca la ira vengativa de una reina guerrera. Apenas 10 años antes la reina guerrera británica Boadicea o Budica había convertido este asentamiento del imperio en una ruina humeante. Simon James cree que Budica enseñó a los romanos una lección que estos nunca olvidarían. Siempre que Roma conquistaba una nueva provincia había un periodo de adaptación en el que se solucionaban muchas tensiones mientras la población se adaptaba. En el caso de Bretaña sobre el año 60 después de Cristo las cosas se pusieron bastante mal porque muchos soldados y oficiales empezaron a maltratar y a molestar a bretones importantes y esto generó una enorme explosión de resentimiento. La reina Budica que había sido azotada y cuyas hijas habían sido violadas por los soldados romanos lideró un enorme ejército de aristócratas y también de gente corriente más de 100.000 personas en una gran campaña de venganza y destrucción que concluyó con la destrucción total de varias ciudades romanas nuevas de Bretaña incluida la propia Londres. Rápidamente los romanos recuperaron el control. En apenas unos meses habían recuperado la ciudad. En cuestión de años el puerto volvía a estar en funcionamiento se produjo un desarrollo de edificios públicos y propiedades privadas y se construyeron nuevos edificios institucionales. En apenas 10 años Londinium había sido reconstruida y el control era la principal prioridad. El nuevo anfiteatro era el elemento central que proporcionaba diversión a una presencia militar que había aumentado. Con el recuerdo de Budica planeando sobre la ciudad era el momento ideal para que surgiese una gladiadora fuerte capaz de obtener la gloria a través del combate. Mike Fulford es un experto en las costumbres de un anfiteatro. Un gladiador de éxito sumaba sumas considerables y se retiraba rico lo que le permitía disfrutar de una propiedad propia y asegurar el futuro de su familia. En ese sentido se ganaba un lugar en la sociedad y por supuesto si sobrevivían y sabemos que muchos lo hacían en muchos y muchos juegos entonces pues como si fueran jubilados no sé del deporte actual eran personas conocidas personas famosas. Subir en el escalafón de la sociedad romana era ascender a la cumbre del mundo. El imperio extendía sus tentáculos por todo el planeta atrayendo riqueza y poder hacia Roma junto con nuevas ideas. En la épica Gladiator de Ridley Scott el coliseo es aterrorizado por unas gladiadoras que conducen carros. En la vida real se inspiró esta atracción letal en algo que los romanos vieron en Bretaña. La asesora histórica de la película fue la profesora de Harvard y estudiosa clásica Katherine Coleman. Hay una pequeña pista que podría sugerir la existencia de una gladiadora en Gran Bretaña. Sabemos que había gladiadores que conducían carros y en la novela de Petronio escrita en tiempos de Nerón después de que Claudio conquistase Bretaña hay una referencia en un contexto ficticio obviamente a una gladiadora que conducía un carro. entonces si los romanos se encontraron en Bretaña mujeres que conducían carros y sabemos que lo hicieron y trasladaron esa circunstancia al contexto familiar de la arena puede que se les ocurriese la idea de subir a una gladiadora a un carro. Los romanos a menudo basaban sus juegos de gladiadores en la realidad y sus experiencias en Bretaña podrían haber llevado a las mujeres al anfiteatro. Desde el año 59 después de Cristo los documentos históricos hablan de mujeres que mataban a animales y luchaban en el ring. Mujeres salvajes que animaban la novedad y el espectáculo del anfiteatro. La mujer de la calle Greidover de Londres vivió en este mismo periodo y podría ser el único caso en el que los arqueólogos han encontrado los verdaderos restos de una gladiadora. El siempre activo volcán Vesubio monta guardias sobre otros restos humanos muy prometedores. La ciudad de Pompeya quedó congelada en el tiempo durante este periodo clave de la historia romana. La engulló una erupción repentina del Vesubio en agosto del año 79 después de Cristo. Este es el anfiteatro más antiguo del mundo y sin duda debió de haber gladiadores entre los muertos. Hay pruebas de que aquí murieron mujeres aproximadamente en la misma época que la mujer de la calle Greidover murió en Londres. En estos barracones se encontraron varios esqueletos y dos de ellos llevaban joyas y esos esqueletos que llevaban joyas para muchos habrían sido mujeres. Pero si eran mujeres ¿qué hacían aquí? ¿Hablamos de concubinas de gladiadores? ¿De un acuerdo con un burdel local? ¿Hablamos de mujeres que solo intentaban escapar de la erupción y que se llevaron su riqueza mundana con ellas? Puede haber otra explicación. Cuando se desenterró el anfiteatro hace más de 200 años la posibilidad de que hubiese esqueletos femeninos no tenía gran interés. bajo las calles de la ciudad había acumuladas enormes cantidades de huesos. Si hoy se encontrasen y se pudiesen examinar los huesos de una mujer tal vez podrían revelar las heridas de una vida de combate en la arena. Estos son cráneos de los habitantes de Pompeya más huesos pero ¿a quién pertenecía cada uno? Eso ya no se puede saber. Y no hay forma de recomponerlos. Estos no son esqueletos completos. Si quisiéramos determinar el sexo de las personas encontradas en los barracones con las joyas de oro no podríamos recomponer el esqueleto de esa persona con todo este montón de huesos. Pompeya es un callejón sin salida. Kathleen Coleman dirige su atención hacia un relieve en piedra del Museo Británico. Pruebas sólidas de mujeres luchadoras que sugieren una conexión entre la gladiatrix y el antiguo mito de las Amazonas. Estas dos señoritas proceden de Alicarnaso en la actual Turquía de una ciudad en la costa de Asia Menor que formaba parte de Grecia Oriental durante el Imperio Romano y lo que vemos aquí son efectivamente dos gladiadores en combate. El pecho demuestra que esta protagonista evidentemente es una mujer desgraciadamente a la altura del pecho hay daños en la figura de la derecha. La inscripción de la parte inferior nos dice sin ningún género de dudas que ambas son mujeres porque las llaman Amazona y Aquilia forma femenina de Aquiles nombre de uno de los grandes héroes griegos. Amazona por supuesto deriva de la palabra griega. La piedra sugiere claramente que se relacionaba a las gladiadoras con la leyenda amazónica de las mujeres luchadoras gigantes que se remonta a más de mil años antes de Cristo. La mítica capital de las Amazonas estaba en lo que hoy es el norte de Turquía territorio que los romanos conquistaron junto al resto de Asia Menor. Los romanos eran famosos por tomar los mitos de las naciones a las que derrotaban y trasladarlos a la arena. El mito de las Amazonas guerreras todavía formaba parte de la cultura dominante cuando los romanos asumieron el control. ¿Es posible que lo que hoy es la moderna Turquía haya inspirado el nacimiento de la gladiatrix? Los rituales dominaban la rutina diaria de los gladiadores. Incluso en la arena cuando sus vidas estaban en juego tenían que obedecer las reglas del combate. Los expertos creen que los mejores gladiadores apenas entraban en combate dos o tres veces al año y que pasaban el resto del tiempo en los ludos o escuelas de entrenamiento. Kathleen Coleman analiza los ludos del Coliseo de Roma. En esta escuela de entrenamiento los gladiadores vivían, entrenaban y practicaban probablemente ante un público porque aquí vemos los restos de lo que habrían sido las gradas en las que se sentaban varios miles de personas. He sabido que los gladiadores entrenaban con espadas de madera, un método que sería adoptado posteriormente por los soldados romanos. Sabemos que los gladiadores entrenaban con preparadores especializados. Para cada estilo de lucha los gladiadores tenían un entrenador especializado. eran tan sofisticados los métodos de entrenamiento de los gladiadores que en sus epitafios se mencionaba en qué estilos sabían luchar. Eso era algo verdaderamente excepcional y si alguien podía luchar entre esos estilos diferentes era un auténtico superhombre. o una supermujer pero en la tumba de la mujer de la calle Dover no había armas y no ha sobrevivido epitafio alguno. Por lo tanto no hay datos sobre sus estilos de lucha pero sí hay muchísima información sobre el tipo de equipo que habría usado. Armas y armaduras revelan las técnicas de combate cuando lo interpreta un experto como Peter Connolly. La única forma de averiguar cómo se usaban es hacer una copia absolutamente precisa. En otras palabras echar un vistazo a lo que hay en el museo medirlo examinarlo minuciosamente y después analizando todos los aspectos del arma ver para qué estaba diseñada. A partir de ahí se puede teorizar sobre cómo luchaba la persona. Tomemos por ejemplo los cascos del secutor. Están diseñados específicamente para determinados propósitos. Si miramos normalmente miramos al frente y podemos mover los ojos vemos en unos 150 grados y somos conscientes de cosas que ocurren ligeramente más lejos incluso. Con esto la visión se limita a un tercio el límite son 50 grados. Los ojos no pueden ser atacados. el mínimo espacio que queda entre los dos orificios para los ojos probablemente tenía mucho que ver con el tridente para que el tridente no llegase a los ojos. El Retiarius por su parte no llevaba casco pero sí esta protección amplia para el hombro se colocaba sobre el hombro y su portador podía agachar la cabeza detrás si intentaban asestarle un golpe directamente a los ojos. fíjense también en la curva si el golpe venía alto hacia el nivel de los ojos se deslizaba hacia abajo no hacia arriba lo que lo alejaba de los ojos. Los ojos eran la parte más importante porque si un gladiador se quedaba ciego se acababa el combate y un buen luchador terminaba así su carrera que podría haber durado años. Los gladiadores usaban habitualmente el Gladius la característica arma romana que conquistó el mundo. La espada de la época hablamos de finales del siglo primero después de Cristo es esta. Es la misma espada que usaban los legionarios. Es una espada de ataque y golpe seco. Una espada muy básica. Tiene una punta que puede causar daños suficientes como para matar a alguien. La posición para usarla tanto para hombres como para mujeres es la misma. Podemos verla en el relieve de Aquilia y Amazona. Se expone a la amenaza del oponente a la menor zona del cuerpo posible y se carga en una posición de ataque como esta. Lo que comenzó como combates de esclavos había evolucionado hacia un espectáculo tremendamente ritualizado que combinaba arte, teatro y deporte letal. La gladiatrix era otro símbolo de cambio pero los espectáculos romanos eran cada vez más depravados y llegarían prácticas más inquietantes. la primera mujer que entró en un anfiteatro como gladiadora probablemente lo hizo a modo de novedad. En el año 70 después de Cristo el anfiteatro de Londres acababa de inaugurarse pero los combates de gladiadores llevaban disputándose con gran éxito por todo el imperio romano unos 400 años. La hora de la gladiatrix había llegado. en la búsqueda de novedades para satisfacer al público los organizadores ya habían añadido peleas de animales a los combates entre hombres. La variedad estaba a la orden del día. El espectáculo era cada vez mayor. Siempre intentaban montar un número más emocionante que el anterior. Tenemos fuentes que describen que cientos de animales salvajes de África, de Siria, de todas partes del imperio llegaban a Bretaña por ejemplo y se utilizaban en diferentes combinaciones. Digamos que había un experimento constante en marcha y que siempre querían mejorar porque obviamente la gente recordaba cómo habían sido los últimos juegos y quería algo novedoso. Según los documentos los asientos ya estaban ocupados a media mañana y tanto ciudadanos libres como esclavos se apiñaban en las gradas para contemplar el espectáculo. Mientras las víctimas humanas esperaban en la arena se preparaba a sus atacantes animales para hacer una entrada dramática. Había una compleja red de maquinaria y trampillas ocultas bajo los anfiteatros como este en Treveris en Alemania como siempre la muerte llegaba desde abajo desde el inframundo. Esta es la zona subterránea del anfiteatro de Treveris cumple las mismas funciones que la zona subterránea del Coliseo de Roma. En medio de esta sala tenemos una zanja grande y en ella hemos descubierto maquinaria escénica que se usaba para subir a los animales a la superficie o tal vez para retirar a los animales muertos o incluso a los gladiadores muertos de la superficie. En la época romana durante los juegos seguro que había una atmósfera impresionante aquí abajo. Estaba oscuro había humedad y la gente estaba muy ocupada organizando actividades mortales. Por las inscripciones romanas y las fuentes literarias romanas sabemos que para algunos este también era un lugar de martirio. Pero las fuentes históricas sugieren que algunas mujeres escaparon al destino de estas víctimas indefensas. En el siglo I después de Cristo el emperador Domiciano hacía luchar a las mujeres al anochecer a la luz de las antorchas. Dado que la emoción especial del combate a muerte normalmente se guardaba para el final en el programa de los anfiteatros parece que estas mujeres asumían un papel más poderoso. Las gladiadoras se habían convertido en la principal atracción. La visión académica de la gladiatrix como espectáculo secundario de carácter sexual está a punto de desmoronarse. Kathleen Coleman señala una pista que apunta al relieve en piedra del alicarnaso del Museo Británico. Varios detalles nos demuestran que estamos ante algo real ante gladiadoras entrenadas de forma formal. Uno es que llevan puesto el equipo habitual de los gladiadores y que adoptan la postura habitual de combate. No hay nada burlesco en su atuendo y tampoco hay nada frágil en su postura. Yo creo que hay cierto grado de excitación sobre el espectador masculino en el hecho de que el torso esté desnudo como corresponde a este estilo de gladiador. Una nueva interpretación del aspecto más desconcertante del relieve pone en duda la teoría según la cual estas mujeres eran un simple espectáculo novedoso. Hay algo curioso en ellas y es que no llevan casco. Pero hay dos objetos aquí abajo a cada lado del plinto sobre el que están las figuras. Estos objetos redondos en algún momento fueron interpretados como cabezas de espectadores aunque es un lugar bastante extraño para que se sitúen los espectadores con respecto a las luchadoras y yo creo que lo que tenemos aquí son cascos. Estos son presumiblemente los cascos que llevaban puestos estas dos mujeres y que se han quitado. La pregunta es por qué. Una de las cosas que indica el reconocimiento de la derrota o al menos el reconocimiento de unas tablas es desprenderse de una parte de la armadura bien sea el escudo o más habitualmente el casco. Esto simboliza para el espectador poco versado el reconocimiento de unas tablas que suponen el indulto para ambas combatientes. Estas mujeres son representadas como auténticas gladiadoras de pleno derecho. Ellas representaban como todos los gladiadores la cualidad básica en la arena que era la virtus el valor el valor masculino. la palabra virtus deriva de la raíz vir que significa hombre en latín y la anomalía aquí por supuesto es que esta cualidad la encarnaban mujeres luchadoras. Esto explicaría por qué la lujosa tumba de la mujer de la calle Dober estaba apartada del resto. Gracias a su demostración de coraje en la arena habría obtenido riqueza y estatus pero nunca habría sido aceptada realmente. Al igual que los gladiadores varones antes que ella la gladiatrix habría desafiado las barreras de la sociedad romana. Según la ley romana las mujeres estaban claramente encasilladas ya fuesen esclavas libres o ciudadanas de alta cuna. En la arena las localidades se ocupaban según el estatus las más importantes eran las de delante las mujeres se sentaban hacia atrás en los asientos inferiores. Los hombres romanos esperaban que las mujeres fuesen castas y morales las guardianas del hogar y que se ocupasen de las tareas domésticas y de los hijos. Eran las virtudes encarnadas por las vírgenes vestales seis sacerdotisas incorruptibles que eran las únicas mujeres a las que se les permitía sentarse cerca de la acción. Una mujer físicamente poderosa como la gladiatrix podría ser una emoción incómoda para los hombres romanos. Una gladiadora es una idea tremendamente paradójica para los romanos. El espectáculo de una mujer atlética segura blandiendo una espada supongo que habría sido emocionante a diferentes niveles para un espectador varón romano. En cierto sentido una figura de ese tipo encarna tal vez los peores temores de un varón romano nervioso. ¿Es esto realmente lo que se oculta en cada mujer romana aparentemente recatada? ¿Una gladiadora esperando para salir? A comienzos del siglo I después de Cristo a las mujeres libres menores de 20 años se les prohibió combatir. Después se le prohibió a cualquier hombre o mujer de clase alta de modo que no solo se convertían en gladiadores los esclavos o prisioneros tal vez la gladiatrix quería luchar. Yo creo que la presencia de una gladiadora conocida por pertenecer a la élite senatorial o de la nobleza habría sido una visión muy chocante para el público romano. El ideal tradicional de la matrona romana está a un mundo de distancia de una mujer que muestra su cuerpo en la arena que adopta virtudes masculinas que adquiere habilidades masculinas y que disfruta entreteniendo a los demás. Fuese cual fuese la clase de la que había surgido la gladiatrix acabó sus días como proscrita como la joven y rica romana enterrada en el Londres romano con objetos que la relacionan indiscutiblemente con el anfiteatro. La tumba de la calle Grey Dover está cubierta de incienso procedente de piñas de pino piñonero. Los arqueólogos creen que en el siglo I este árbol crecía en un único lugar en toda Gran Bretaña en el exterior del anfiteatro de Londres. Esta tumba plagada de riquezas contiene instantáneas de la vida de un gladiador tres lámparas que representan a Anubis el dios romano del inframundo y compañero de los muertos en el anfiteatro junto a una lámpara que representa a un gladiador caído. La ubicación de su tumba el primer hecho que llamó la atención de los arqueólogos sobre su historia revela a una mujer que se salió de los límites normales de la sociedad. Fue parte activa en la historia de cómo un espectáculo sexual paralelo se convirtió en deporte de alto nivel entre atletas profesionales. Y esa imagen es tan inquietante hoy como lo era hace 20 siglos. La imagen emocionante y ambigua de una mujer que lucha. la imagen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!